Y aquí seguimos, y aquí seguimos, transmitiendo para danzas y tradiciones de mi tierra, desde aquí, desde la basílica de nuestra generala, nuestra señora de Zapopan, aquí nos encontramos en el atrio, aquí algunas, algunas danzas hermanas, aquí todas con la misma devoción, todas con el mismo entusiasmo de danzarle a nuestra chaparrita, nuestra señora de Zapopan. Aquí anda la danza del Sagrado Corazón, aquí con Don Giri, aquí andan, aquí desde Zapopan. En aquel lado está la zonaquera. Hay seis danzas, seis danzas, el día de hoy aquí. Hay seis danzas, el día de hoy aquí. Aquí la danza zonaquera de Santanita. Aquí desde la basílica de Zapopan. Y aquí es la zonaquera de Santanita. Y aquí es el aufdo Bedürfn. Y aquí, aquí la narzita de Zapopan. piquitines de ahí de Santa Linda aquí hay algo de personas reunidas aquí para ver las danzas aquí desde Zapopan ah Amén. 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 y aquí seguimos y aquí seguimos para danzas y tradiciones de mi tierra desde el atrio de nuestra señora de zapopan aquí continuamos aquí con las tantas de la indígena y los de la del pocito de aquí de zapopan este es el pozo es la danza de la indígena ya terminar el día me ha descansado un ratito y pienso que continúa, regresa aquí sigue la danza de nuestra señora del pozo aquí de zapopan saluditos, saluditos a todos los que se conectan a nuestra página mencionen, mencionen nuestra página para que vaya creciendo cada día más ahí manden saludos y van a ser bien correspondidos aquí está mi amigo el Dani, danzas y tradiciones de mi tierra llevándoles contenido aquí andan seis danzas el día de hoy aquí andan la danza sagrado corazón y el famoso giri saludos Fernando, saludos pues tanto cerda desde donde, desde donde nos miran ahí coméntenle y háganos mención y háganos invitaciones y por ahí vamos a estar con todos ustedes llevándoles contenidos y si nos hacen invitación pues vamos y transmitimos desde su parroquia acompañamos a su danza que andan la danza ya andan la Sagrado Corazón y Don Kirí y con tu danza El señor de las maravillas, como no, saluditos, saluditos, desde aquí desde la Basílica de Zapopan, hasta Jardines del Vergel. Están haciendo Puentecito Eire. Saludos Palolad, hasta Santanita Jalisco. Saludos Palolad, hasta Santanita Jalisco. Se deben sus mandas, de ir lanzando, de ir caminando, de ir corriendo, de ir en bicicleta, allí hacia Talpa, Talpa de Allende. Vamos a estar 8, 9 y 10 de marzo. Para que estén al pendiente. Estén con algún amigo Abraham. Que los cariño. Mejor arriba, arriba la Virgen de San Juan. Santanita, Palolad, nuestra abogada, abogada de los enfermos. Y también, por qué no, la Virgen de Zapopan, Talpa, San Juan de los Lagos y muchas, muchas imágenes más. ¡Gracias! 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 ¡Aquí también hay morenos! ¡Aquí también hay morenos y saben chicos, de arte! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!